Cuando Chávez nos dijo, yo no soy yo, yo soy un pueblo, nos vio la cara de todos nosotros y se sintió en el alma de cada uno de nosotros, de nosotras, y él decía, yo estaré en los ojos de los niños, en las manos de las mujeres, en los brazos de los soldados y andaré en la calle junto al pueblo por años. Viven, pasarán 200 años y aquí seguiremos nosotros hablando del gran comandante, comandante Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana. Y hoy día nosotros pudiéramos decirle, mi comandante Chávez, orden cumplida. Este pueblo se ha mantenido unido en el pensamiento de Hugo Chávez. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caligua! ¡Que viva Laure! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva Primitivo!